Yo nací en Chapú, en Arroyo Blanco, en 1944, y mi nombre es Díaz María Edith. Mi padre se llamaba Pedro Pablo Díaz. Mi madre se llamaba María del Carmen Muñoz. Bueno, y la comida de los chícharos es que de muchas maneras se puede hacer, porque es igual que la alberja nueva. Bueno, mi padre aró la tierra y después que le aró, él hizo un surquito así, livianito, y después nosotros con la señora esa lo fuimos sembrando, de a dos pepitas, más o menos a una cuarta cada pepita. Y después ya lo tapamos, así que el chícharo sale a los 15 días, y de ahí ya se va regando, y uno si hay pasto, le saque el pasto, si no, así lo excava por el lado con la escaraborcito, y así se va arreglando. Bueno, y si son pocas las matas, uno puede sacar para una comida nomás y después dejarlo de más para cosecharlo, hasta cuando ya tiene más, para sembrar después y dejar para el uso de las comidas. Uno la saca de la mata, lo desgrana, y ya hace la comida que quiere con el chícharo. Bien le echa un puñadito a la sopa, o bien hace un guiso, o bien lo hace así con cilantro y cebolla y tomate como una ensalada. Para hacerlo ensalada el chícharo hay que lavarlo desgranado y hacerlo hervir más o menos una hora. Y ahí se va probando, y si está hablando se saca, y se echa el colador y se cuela. Ya ahí le agrega el tomate, o el cilantro, o la cebolla de verde, o la encabeza así picada, y ya ahí se hace la ensalada del chícharo. Usted hace el estuco con el chícharo, pica la cebolla, pica la zanahoria, y hierve un poquito aparte y después le agrega el chícharo. Y ahí lo va tanteando que quede cocinado. ¡Gracias!